Yo les he hablado en varias ruedas de prensa y usted me ha preguntado en alguna ocasión. Me estoy refiriendo al camión de limpieza de Invernales. Ya saben que no lo encontramos, parado e inutilizable, al aire libre y con el consiguiente deterioro, como se pueden imaginar ustedes, como tanto que estaba inservible. Ya se lo he explicado, ¿no? Bueno, bien, seguimos reparando el vehículo y también pagando las facturas de los arreglos, en las que ya ha habido que gastar 40.000 euros. 40.000 euros en el arreglo, en números redondos que han sido necesarios para arreglar este vehículo. La última avería, que ha sido la de arreglar o sustituir lo que se llama el depresor del funcionador, que además nos han comunicado los técnicos que se ha averiado por estar expuesto durante tanto tiempo a las inclementes climatológicas y estar al aire libre. Esperamos poder ponerle ya en servicio en breve, después de arreglar esta carísima máquina que, como les decía el anterior equipo de gobierno, dejaron sin uso y estropeándose cuando era tan necesario para nuestra ciudad. Bueno, estos son todos los temas que quería referirles. No sé si ustedes quieren preguntar o que hablemos de algún tema. En cualquier caso, aquí estamos tanto en la concejala de Hacienda como yo para responder a cuantas preguntas nos tienen. Sobre la tarde buena... El tema de la tarde buena... Gracias.